352 carreras, ¿te asustan el número? ¿te enorgullece? Por ahí uno no piensa, es un número, cuando me dieron la placa por las 100 carreras o por las 200, uno pensaba cuántas, qué muchas que son, y la realidad es que, nada, vienen al recuerdo muchas cosas, de la primera carrera, de todas las cosas lindas, de todos los equipos, la gente que han hecho posible que uno pueda estar en cada una de esas carreras. Hay muchísimas seguramente de ellas que no se olvidarán jamás, porque han sido victorias, te han dado satisfacciones por doquier, pero la primera debe ser muy particular, ¿qué recordás de esa llegada al turismo carretero, Omar? La primera fue de invitado en Buenos Aires, con el Chueco Romero en el año 94, lo que más recuerdo fue lo previo, cuando salí a dar la primera vuelta, arriba de un TC, de acompañante del Chueco, y bueno, de ver lo que eran los autos, más allá de que uno lo podía ver en el Vox, cuando lo ponían en marcha, todo eso, el ruido, y después el domingo lo que fue la gente, la tribuna, lo que era la gente, y eso es lo que por ahí más marcado me quedó de la primera carrera. Después hay muchas carreras por ahí para recordar, como también algunas para olvidar. Eras un velozísimo piloto de monopostos por entonces, ¿qué gran diferencia había con subirse a un TC? No había la escuela que hay hoy, que vienen del Moura, que ya cuando te subieron a un TC, ya has manejado autos parecidos, venía de lo que eran los fórmulas, estaba corriendo en Fórmula 3 y en TC 2000, pero nada que ver, era otra cosa. No en esa carrera, pero sí al año siguiente cuando arranqué, arranqué en el mejor equipo, en el equipo que había salido campeón de trepadas, que había corrido Walter Hernández, y me costó, me costó a la hora de frenar, a la hora de transitar la chicana, las carreras en ruta, y bueno, si bien fue un año bueno, pero bueno, fue el año, creo que como todo piloto cuando aprende, por ahí hace varias macanas también. Sos de los muy poquitos que todavía siguen compitiendo y que experimentaron aquello de la ruta, era muy diferente no correr en un autódromo. Era otra cosa, era, qué sé yo, llegar el domingo, el sábado a donde se iba a hacer la carrera, y solamente había autos circulando por la ruta, transitabas con tus autos particulares, y después con el auto de carrera tenías contacto cuando te habilitaban los bolsas para ir a alargar la serie. Entonces, costaba, costaba mucho, sobre todo a la hora de frenar, porque la goma cambiaba, era la goma angosita, la Michelin, y bueno, era diferente. Asimismo, en autódromos también me costó. Lo que más me costó, como te digo, era a la hora de frenar y de transitar la chicana. Hoy es el día y la noche, si uno tiene que comparar este turismo carretera con aquel de tus inicios. Y ha ido evolucionando todo, o sea, ha ido cambiando muchísimo. Hoy en día, o sea, ponés las cuatro gomas para clasificar un viernes y dejás las otras dos para el sábado, y el viernes capaz que está adelante y el sábado que da en el puesto 15. Está muy competitivo y, bueno, cada vez más difícil. Que sea con felicidad, Gurí, esta carrera 352. Bueno, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Seguramente que han estado en las 352 también, así que a toda la gente, a todos los sponsors, a todos los equipos que en cada una de esas carreras han hecho lo posible para que yo pueda estar.